Para quienes recién nos sintonizan, esto es Factor Trabajo, un programa producido por la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Gracias por estar con nosotros, por compartir esos 30 minutos de programa donde damos a conocer las actividades más importantes que realiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Están amigos de nuestro consultorio laboral. Bienvenidos al consultorio laboral. Hoy vamos a absolver sus preguntas que nos han hecho llegar a través del call center, de la página web y a través de Mesa de Partes. Claudia, según lo indicado por el artículo 10 del Decreto Legislativo 677, estarán obligadas a cumplir con la repartición de utilidades aquellas empresas que cuenten con más de 20 trabajadores, por lo que en tu caso no correspondería dicho pago. Eric, según lo indicado por el artículo 77 del Decreto Supremo 397 TR, si el trabajador continúa prestando labores una vez vencido su contrato de trabajo, se presumirá de la existencia de un contrato de trabajo verbal a plazo indeterminado, por lo que ya no se encontrará en la obligación de firmar un nuevo contrato a plazo fijo. Hola Yulisa, los convenios de prácticas preprofesionales obligatoriamente deben registrarse ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo vía web para prácticas realizadas en Lima Metropolitana, esto según el Decreto Supremo 007-2005 TR, artículo 50. Para otras provincias deberá registrarse de manera física ante la dirección regional del Ministerio de Trabajo que corresponda. Hola Marco Antonio, el empleador tenía un plazo máximo de 48 horas desde la extinción del vínculo laboral para hacer el pago correspondiente a la liquidación de los beneficios sociales. Si se excede de dicho plazo, tú podrías interponer la denuncia correspondiente, además de exigir el pago de los intereses generados por la demora. Hola Esperanza, según lo indicado por la Ley 27.321, el plazo reescriptorio para el cobro de beneficios sociales es de solo 4 años, por lo que el plazo para exigirlos ya habría vencido en tu caso. Este ha sido el consultorio laboral. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Chao.